Música Eduardo y yo nos conocíamos pero no nos conocíamos, os lo voy a explicar. Llevamos mucho tiempo siguiendo el trabajo el uno del otro sin saberlo, sin hablarnos. Y de hace un par de años para acá, cuando empezamos a hablar, nos dimos cuenta de que sabíamos muchísimo más el uno del otro de lo que he pensado, tanto a nivel profesional como a nivel personal, porque nos respetábamos y admirábamos el trabajo el uno del otro sin saberlo y sin habernos hablado nunca. Y esto es real, cuando empezamos a hablar, hostia, hostia, pero mucho, mucho, tanto a nivel personal como a nivel profesional. ¿Por qué está aquí Eduardo Villegas? Porque es el mejor haciendo su trabajo. A nivel profesional, hoy en día no conozco a nadie que haga el trabajo que hace él, que tenga la ilusión que tiene él, que tenga las ganas de seguir creciendo que tiene él. Y luego dentro del mundo del fútbol, sabéis que es un mundo un poco de mentiras, y creo que en el mundo del fútbol es de las personas más honestas, más leales, más comprometidas y más humildes y trabajadoras que yo he podido conocer en el mundo del fútbol. Si juntamos todas estas cosas, lo único que podía quedar es hacer un esfuerzo por que Edu Villegas fuese el director deportivo de la agrupación deportiva Ceuta. Hoy es la presentación oficial, pero tengo que decir que ya desde hace un par de semanas, tanto Eduardo en la dirección deportiva como Blanqui en la secretaria técnica llevan muchísimas horas ya invertidas y muchísimos kilómetros encima. Estamos trabajando, tenemos muchísima ilusión, tenemos muchísimas ganas de seguir creciendo y no podíamos desaprovechar la oportunidad de que Edu estuviese aquí con nosotros. Así que, desde que de corazón, darte la bienvenida a Edu. Muchas gracias. Muchísimas gracias por confiar en nuestro proyecto y bienvenido a tu casa. Un placer, muchas gracias. Estamos a vuestra disposición. Si queréis hacer cualquier pregunta a Eduardo, pues estará encantado de responderlas. Y yo poco más tengo que decir. Tengo una sorpresa aquí para Edu, pero se la voy a dar al final. Bueno, pues yo, primero y principal, me invade la emoción. Sinceramente, yo soy una persona transparente, soy una persona que, independientemente a la vida profesional, también soy muy sentimental. Y la verdad es que estoy emocionado porque para mí esto, convertirme y ser el director deportivo del Ceuta, es un privilegio y es un honor. Tengo que agradecerle y corroborar primero las palabras que ha dicho el presidente en torno a nuestra relación desde años para acá. Y bueno, creo que lo hay desde tiempo atrás. Yo he venido siguiendo al Ceuta. No lo digo hoy por intentar quedar bien de cara a que todo el mundo, cuando va a un equipo, pues suele y tiene y debe de hablar bien. Yo, si tiramos de merotecas, hace años atrás, años, cuando era impensable que yo podía estar aquí, que yo siempre he admirado a este señor, a esta gestión y a esta persona. Y como tal, siempre he seguido y le he deseado lo mejor al Ceuta. Para mí es un honor, es un privilegio y, sinceramente, me invade la emoción de ser director deportivo del Ceuta porque creo en el proyecto, vamos a hacer y vamos a armar, independientemente de un buen equipo y hacer un club profesional, también una familia, donde va a existir uno de los códigos y una de las cualidades más importantes que tenemos y que además vengo analizando y aprendiendo de él y de toda su junta directiva y de todo el que he tratado en este tiempo del Ceuta, que es la lealtad y el respeto. Le agradezco de corazón, en nombre mío, de mi familia, el haber confiado en mí y, bueno, lo que tengo que tener claro y el Ceuta es que me dejaré la vida en cada momento, en cada día, para lo mejor del club, antepondré situaciones personales, profesionales, por y para el club y haré todo lo imposible, si está en mi mano, para que todo el beneficio sea favorable para el club, para la afición y para la ciudad. También agradezco a esas personas que desde que he llegado a Ceuta y días atrás me han protegido, me han avalado y han confiado en mí, como son Javier Ortega, Marta, como es Manco, como es Yaquil, como es Blanqui, como es Peseta, Javier, Javier Moreno, Javier, todos y cada uno de los miembros de que me han atendido, me han tratado y se han preocupado por mí. Miguel, que también hace mucho tiempo que lo conozco y, bueno, especialmente con Blanqui y con Peseta, que tiene una relación también profesional, donde nos hemos demostrado a día de hoy todos los valores los cuales queremos imponer. Y a partir de ahí, pues bueno, vengo con las ideas claras, vengo a una familia, la cual, bueno, tenemos claro que armaremos un buen proyecto y, como tal, el Ceuta es un equipo respetado, el Ceuta es un equipo que siempre, y puedo contar anécdotas que yo, cuando venía de jugar años atrás en segunda división B y en tercera, siempre había un respeto y siempre había una idiosincracia en este club, el cual yo venía de portero y muchas veces estaba deseando que el barco no llegara porque sabía lo que venía, por eso tiene que volver a hacer el Ceuta, ese miedo escénico. Y, por supuesto, hay parte fundamental que se vuelque la afición. Es fundamental, le damos muchísima importancia a la afición, a la ilusión, a la pasión y a todos esos ingredientes que tenemos y que debemos y que vamos a poner para que esto todo vaya fluyendo positivamente y estar juntos en las buenas, en las malas, en las regulares y, bueno, súper feliz, contento y realizado. También vengo a una ciudad en la cual se están haciendo las cosas bien, tanto a nivel federativo con el presidente Gómez a la cabeza, como, bueno, la ciudad tiene varias culturas y que el fútbol también tiene que ser algo importante para que todo vaya fluyendo y que todos vayamos en sintonía. Gracias. ¿Alguna pregunta para el presidente o para el director de deportivo? Sí, Edu, ¿qué encargos te han hecho? ¿Cómo va a ser el Ceuta? ¿Con qué objetivo parte el equipo en esta nueva segunda rata de la compañía del Fútbol? Pues, bueno, evidentemente vamos a trabajar con humildad, vamos a trabajar con criterio. Tenemos una base de datos muy importante para armar y hacer un buen equipo tanto de futbolistas profesionalmente buenos y de un talento que sean acorde al club y también, evidentemente, mirar mucho el tema personal y el tema cultural de cada persona en el sentido de que queremos formar una familia y queremos, bueno, pues que todos vayamos en sintonía y yo, dentro de que el presidente ya me conoce y, bueno, los miembros de la directiva, soy un director deportivo cercano, trabajador, que seguramente vaya y garantizo dar la vida y haré todo lo posible por ayudar, pero igual que los jugadores tienen que venir y que nosotros le daremos la vida, igual se la quitaremos y se la quitaría, si no, o notaríamos que haya cualquier situación de cualquier jugador. Aquel jugador que venga debe y tiene que dejarse la vida por este club. O sea, eso es innegociable, innegociable. O sea, a partir de ahí, todo lo que es la fluidez y todo lo que conlleva el día a día, lo ayudaremos, lo protegeremos, lo avalaremos, le daremos vida, pero ese jugador se tiene que dejar la vida, el que se ponga este escudo, esta camiseta, señores, eso es innegociable, que donde viene tiene que dar el máximo de todas sus cualidades y como tal, pues el proyecto es ilusionante, es un proyecto apetecible, goloso, pero a la vez humilde en el sentido de tener los pies en el suelo y entre todos pues dar el máximo para intentar conseguir lo máximo posible, pero sin poner un objetivo claro, porque evidentemente estamos en una categoría profesional, una categoría importante, con equipos con historia, con idiosincrasia, con presupuestos importantes y como tal, el Ceuta va a estar entre ellos y como tal, trabajaremos en base a intentar hacer las cosas lo mejor posible. Bueno, ya se ha anunciado el nombre del entrenador, ¿qué se puede decir de ti? Pues bueno, hemos estado en un ahorro trabajo durante semanas atrás, donde nos hemos reunido también con una serie de entrenadores que nos merecen absolutamente todo nuestro respeto, pero no podemos coger un trocito de cada entrenador, tenemos que decidir uno y bueno, entrado Chus, en este caso, bueno, entrado de moda en el grupo cuarto de este año, ha sido una temporada excelente, todo lo que lo hemos seguido, porque tanto el Jerez Deportivo Fútbol Club como el Ceuta eran posibles candidatos a un ascenso y como tal, pues tendríamos que tener claro que podíamos estar en una categoría como la que estamos y hay que seguir, y hace un trabajo anteriormente de jugadores, entrenadores y la verdad es que tiene una metodología de trabajo muy buena y tiene las dos vías claras que también le hemos exigido y que tengamos claro, que era por un lado el perfil de un entrenador con conocimiento, que trabaje táctico, técnicamente, gestión de grupo y por otro lado alineaciones, convocatorias y por otro lado, pues los valores, la educación, la cultura y bueno, y reunir entre ser buena persona y evidentemente ser un entrenador. Creemos y estamos convencidos de ello y que Chus requiere y posee todos estos ingredientes. Corrobolo tu palabra, es apasionante y bueno, Ceuta creo que se merecía por todo el trabajo que viene haciendo el presidente y su junta directiva en tener esta alegría merecida y como tal, pues bueno, estamos dispuestos, preparados y motivados para hacer un equipo en segunda división B, en este caso, respetada y haciendo un buen papel y como he dicho antes, innegociable el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio y por otro lado, un Ceuta B que puede, si Dios quiere, estar en tercera división, grupo décimo, de los más difíciles de España sin duda, que nos dan frente a históricos como el Grupo Deportivo, como el Reglativo de Huelva, el Lucena, el Juventud de Genís, pero bueno, estamos preparados también para ello y haremos un proyecto de jugadores también jóvenes, con hambre y que tengan la posibilidad de venir a ese equipo. Siendo joven, teniendo un primer equipo en segunda división, en este caso, y jugando en tercera división, pues yo creo que para cualquier chaval joven que quiera y desee y tenga hambre con ser futbolista, pues tenemos esa posibilidad que yo creo que es enriquecedora tanto para nosotros, como para el club, como para la ciudad. ¿Tenéis ahora, si no me equivoco, ocho jugadores con contrato en vigor? No sé si contáis con esos ocho. De los que han terminado contrato, ¿cuántos interesa para que renueven? ¿Cuántas fichas pensáis hacer? Estamos hablándolo. Evidentemente yo he llegado aquí con una ilusión, una motivación extranatural y evidentemente el club tiene un trabajo hecho y además de muy buena manera, de tiempo atrás, donde hay unos jugadores que se han ganado el derecho a la renovación, al igual que todos los demás, porque todos han hecho un gran trabajo y al final han conseguido un ascenso y eso hay que agradecerlo. Y como tal, pues estamos meditando, trabajando y estudiando todas las situaciones y ver estos posibles jugadores, que obviamente son jugadores interesantes y que tienen esa calidad, ese talento para poder sumar, ejercer y estar dentro de la primera plantilla. Y dentro de todos los jugadores, pues ya iremos viendo, iremos trabajando en ello en base a poder quines son los posibles renovados y las posibles renovaciones. ¿El tema del grupo que tenemos ahora, que ha cambiado un poco? Sí. ¿Qué se puede decir? ¿Qué condiciones vamos a tener para los viajes? ¿Cómo vamos a estar en el nivel del grupo? Bueno, ahora mismo estamos estudiando todo el tema de las plantillas. Está un poco parada la situación porque todavía al empezar el 5 de septiembre, pues hay un tiempo por delante todavía para hablar de, pero evidentemente va a ser un grupo competitivo, un grupo en el cual dentro de la tercera división, que también es competitiva, y evidentemente todos los equipos pelean y lusan y tienen un objetivo, pero puede haber equipos que pueden ser más vulnerables o más mediocres en el sentido de la regularidad. En esta categoría todos los equipos se van a armar con buenos jugadores, con buenas plantillas y evidentemente no va a haber ningún equipo que parta con desventaja con el resto. A partir de ahí, pues bueno, estamos hablando de históricos que van a estar en este grupo, nuevamente el Córdoba en este caso, Mérida y muchos equipos los cuales, pues estamos hablando de que el Ceuta va a estar cogeándose con equipos de muchísima entidad a nivel nacional. ¿Alguna pregunta más? Ya me déles tres paellas, si quieres vas a pagar una cuarta, tú lo sabes. Pues la verdad es que tenemos un proyecto ilusionante, como ha dicho Eduardo, tenemos muchas ganas, va cogiendo forma, también hemos hablado con los equipos de la base, con todos los equipos de la base y con los equipos de categoría nacional, en consenso con la federación, con la consejera de deportes, con el presidente de la ciudad e incluso con los demás partidos. Sí que queremos darle vida a toda esa base y que vaya creciendo esa pirámide. A la gente le hace mucha gracia cuando se habla de eso, pero yo creo que es hora de hacerlo, creo que es hora de involucrarnos un poquito más todos y creo que los chavales de Ceuta se pueden beneficiar, porque sea el Ceuta B o sea otro equipo el que esté en la tercera red, creo que tenemos que trabajar esa base para que salgan futbolistas de aquí y que puedan nutrir al primer equipo. Y la idea es esa, es seguir creciendo juntos, asentarnos en la categoría, asentarnos en la segunda red, pero con toda la ilusión, con toda la humildad del mundo y con muchísimo trabajo. Pero no nos da miedo, no nos acompleja. Somos el Ceuta, somos un histórico de esta categoría y vamos a matarnos y vamos a buscar todos los medios necesarios por darle la mejor plantilla posible al míster y trabajar semana a semana y cuando vayan pasando la jornada veremos cuál es el objetivo. Pero sin duda primero es asentarnos en la categoría y con trabajo y con ilusión, ¿por qué no mirar hacia arriba? Pero vamos a ir con calma, queda muchísimo trabajo por delante. Tanto Eduardo como Blanqui como el míster ya están trabajando. Darle las gracias también al presidente de la ciudad, como he dicho, a la consejera y al presidente de la federación por el apoyo que nos están dando, por confiar en el proyecto que les hemos presentado y la verdad es que por eso te digo que sigo sin dormir, pero con mucha ilusión, con mucha ilusión de verdad, porque creo que es una oportunidad única para la ciudad y creo que todo el mundo tiene que entender que ha sido muy difícil, muy, muy difícil salir de esta categoría. Eduardo lo puede corroborar también, que ha tenido que lucharlo mucho con el Jerez y creo que es el momento de seguir creciendo y que esto no sea un ola y adiós. Ese es el proyecto de la de Ceuta. Espero haber podido responder a tu pregunta, Javier. Tengo una más para ti. La ministra anunciaba días atrás la vuelta del público al fútbol, al deporte en general. Bueno, por fin, ¿no? Vais a poder preparar una campaña de abonados sin condiciones y parece que no habrá ni siquiera límite de aforo, ¿no? Por lo menos no unas medidas tan restrictivas. Eso para el Ceuta que ha estado toda la temporada sin público, menos ese partido con el Utrera, una gran noticia. Sí, bueno, la mejor noticia es el mayor indicador de que la gente ya se está vacunando, estamos venciendo al virus poquito a poco y esa es la mejor noticia. Eso, pues evidentemente, es directamente proporcional con que pueda haber público en los campos. Nosotros que hemos sufrido un año durísimo, no solo ya de lesiones, sino como has dicho, hemos sido el único equipo, junto con otra región, creo que no ha disfrutado de su público en todo el año. Para nosotros es importantísimo. Y bueno, ya están Marta y Javier desde hace unas semanas trabajando muy fuerte en la campaña de abonos. Tenemos una campaña de abonados ilusionante. Creo que le va a encantar a la gente. Creo que los precios son, me atrevería a decir que si no los más baratos de los más de la categoría, para que todo el mundo pueda disfrutar del Ceuta. Lo que queremos es que el Murube vuelva a rugir como antiguamente y eso se hace, pues evidentemente, confiando en la afición, poniéndole los medios para que ellos puedan ayudarnos también, ilusionando a la ciudad. Y eso se hace armando un buen proyecto y en eso estamos. Así que una alegría tremenda el poder contar con afición de nuevo, porque creo que la afición también tenía muchas ganas de volver a disfrutar del Ceuta. Los que han estado y los que vienen. Todos. Yo tengo una última pared. Es algo que va a dar antes. Yo no lo había para hablar de hombres propios, pero pregunta sobre todo a la afición. ¿Cómo está el tema con Pablo, con el pichiche de esta pasada temporada? Sí, sí. Es un tema que también nos preocupa, que también lo estamos valorando, lo estamos meditando y nadie va a descubrir a Pablo. Pablo es un jugador interesante, un jugador con unas cualidades importantes y consideramos que es un jugador que puede ser de cara al futuro inmediato importante para nosotros y así lo deseamos. A partir de ahí, como no tiene contrato y tiene firmada, estamos entablando con relaciones, evidentemente nosotros íntimas y después junto a él, para intentar que en un momento determinado pueda seguir siendo jugador del Ceuta en este caso. Gracias. Gracias.